primera sangre para cerros quieren ganar diamantes totalmente gratis ingresa a la página que sea en la descripción de mi vídeo vayan en la descripción ahí les dejo el link para que ingresen y se gana más de mil diamantes yo ya llevo más de mil diamantes solamente ingresando a las páginas dejando mi vídeo siguiendo los pasos obviamente muy bien para poder me ganamos los diamantes obviamente dan códigos dan de todo pero de alberto que te ganen los diamantes totalmente fácil bueno aquí seguimos con la configuración ahí los dejo con el vídeo si quieres pegar tiros así pues veas el vídeo completo primera sangre primera sangre primera sangre primera sangre es un asesinato doble parceros sean bienvenidos a una nueva configuración para el canal en ese caso les traigo lo que sería la mejor configuración para la nueva utilización del samsung a 70 a 71 muchachos ya saben que es para la 70 a 70 s a 71 y a 79 s muchachos aquí como están viendo tengo la 100% general que sería la sensibilidad que voy a utilizar para los pdp de clasificatoria y todas esas cosas bueno mira de punto robo la tenemos en 82 mira por 2 90 mira por 4 90 mira de francotirador 50 cámara 100 quiero que en esta sensibilidad así como se la estoy mostrando ya que anda pegando uno menos 500 muy brutal vale muchachos ya saben que es para esos dos dispositivos a 70 a 70 s a 71 y a 71 s muchachos no olviden ponerla así que está pegando demasiado duro muchachos aquí en controles tenemos por defecto tengo el botón secundario activado y el cambio de arma el botón secundario es para poner paredes con el botón secundario más rápido y el cambio de arma es para hacer tiros fantasma y movimientos insanos y movimientos insanos dejen todo muy bien como les hemos mostrado yo sé que le va a ayudar demasiado para que sean un jugador completo ya saben que juego a 3 dedos obviamente la configuración sirve para 2 dedos 3 dedos 4 dedos hasta 5 dedos no olviden activar pues el botón secundario el cambio de arma para que sean un jugador completo con el botón secundario pongo paredes más rápido y con el cambio de arma hago movimientos insanos y tiro fantasma ya saben pues muchachos el botón que recomiendo para esa actualización y para esa nueva configuración del sanzona 70 a 71 sería de 46 muchos me han pedido como botones de disparo pues chiquitos y aquí se los traigo ese botón anda pegando números 500 muy sabrosos y pues aquí se los quiero traer el botón de 46 anda pegando demasiado duro como tienen que levantar la mira yo te aconsejo que levanten la mira desde abajo hacia arriba como están mirando en el video ya están mirando en el botón de disparo que levanto la mira desde abajo hacia arriba muy fácilmente obviamente hay que hacerle fuerza al dedo para que la mira se haga a la cabeza no todo es fácil y todo es práctica en esta vía los que me quieren agregar en mi cuenta obviamente mandan solicitudes que a todos los voy a aceptar también los voy a aceptar en mi clan si quieren ser parte de mi clan obviamente tienen que ser muy activos en mi clan pero muy activos muchos re activos bueno aquí nos metemos los ajustes del celular bajamos y a donde le aparezca lo que sería administración general se van a meter muchachos como están mirando se los voy a mostrar paso por paso lentamente para que sepan donde se tienen que meter de ahí se meten en ese mouse o panel tátil y van a dejar lo que sería la velocidad del puntero todo muy bien como se la estoy mostrando quiero que la dejan así ya que les voy a llorar demasiado para que levanten la mira muy fácilmente no me vayan a sacar pretextos de que no les sirvió de que el año celular ya que yo llevo más de tres años utilizándolo y no me ha pasado nada entonces ya saben pues de ahí se salen se meten donde dice accesibilidad se meten donde dice interaccionabilidad y se van a meter donde dice retraso de pausar y mantener pausado y les sigo mostrando lentamente por eso hago el video larguito para que sepan donde se tengan si tienen que meter y donde le tienen que dar bueno de ahí bajan activan lo que sería el clave automático para el puntero supresor se meten y lo ponen en 900 muchachos quiero que den todo muy bien ya que les va a ser ver demasiado esa configuración no olviden también suscribirse al canal para llegar a la meta de los 50k de suscriptores activar la campanita en todas para que sean muy pendientes del canal que tienen las mejores configuraciones bueno de ahí se meten donde sería acerca el teléfono para activar lo que serían las opciones del desarrollador se meten en acerca el teléfono le dan en buscar y van a buscar lo que sería el número de copilación arriba le aparece una lupa, le dan buscar, le dan busca el número de copilación y ahí abajito les va a aparecer, inmediatamente se meten y le van a dar más de seis veces hasta que le aparezca como a mi me aparece ya después que le aparezca eso se pueden salir y ya abajito acerca el teléfono le van a aparecer las opciones del desarrollador inmediatamente vamos a bajar se van a meter y vamos a bajar inmediatamente hasta que encuentren lo que sería el tamaño de buffer del logger como están viendo ahí les estoy señalando lentamente espero me entiendan ya saben pues yo les traigo lo que serían las mejores configuraciones dejen todo muy bien como les estoy mostrando espero me apoyen con un hermoso like, una suscripción y que ativen la campanita en todas para que me apoyen en todos los videos que subo al canal ya saben pues como me están escuchando están viendo como les estoy dejando todo muy bien bueno en diciembre donde sea ancho mínimo los que juegan sin DPI obviamente pueden utilizar de 411 van a dar ese DPI normalmente que es para las personas que no utilizan DPI ya saben que esa configuración es sin DPI y con DPI bueno ahí vieron que puse el DPI de 733 obviamente es el DPI con el que yo juego y ando pegando de una manera re brutal ya saben pues 733 el DPI que recomiendo para todos ustedes ya las personas que juegan con DPI de 9000 de para arriba obviamente lo pueden utilizar les va a servir también pero quiero que den todo el botón todo el mismo botón de disparos la misma sensibilidad y todas esas cosas oye muchachos ya saben pues la imagen está al fondo van a dejar todo muy bien como les estoy mostrando para que les pueda servir muy bien la configuración para estos dos dispositivos A70, A70S, A71 y A71S muchachos ya saben pues mis crack espero que den todo muy bien se suscriban al canal activen la campanita en todas para que me apoyen en todos los videos que suban ven su hermoso like también muchachos ya saben pues vean aquí voy a meter en entrenamiento levantenlo a mirar desde abajo hacia arriba les dejo hacia arriba con todas las armas y obviamente me sirve correctamente para todas las armas para PDP de clasificatoria versus para todo entonces ya saben practicar durísimo con este botón de disparo 46 se los recomiendo demasiado ya que me hicieron pidiendo un botón chiquito ahí se los trajen es duro de acomodarse pero después que se comen van a ver que van a pegar todo rojo con todas las armas y van a pegar unos menos 500 re brutales parceros se las recomiendo pues demasiado muchachos ya saben pues pendiente al canal 50k de suscriptores mi grupo de whatsapp están en el instagram mi grupo de whatsapp están en la descripción mi instagram también y para ganar demandes también los dejo muchachos los amo gracias por el apoyo bye